...aparecido en el misterio de Jessica. Tenía una cesárea programada. Fue a la farmacia y desapareció. Su familia la busca desesperada. La clave. La tarjeta sube. Estamos trabajando en vivo y en directo. Lo hace Pablo Muñoz, eh. Lucas Uchipinti ahora va a aportar mayor información con respecto a el paradero de esta mujer... ...que dice que estaba embarazada de trillizos, pero que en definitiva no estaba embarazada. Facu, dale, detalles. Dani Monche, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es así, exactamente desde este lugar salió esta mujer de 42 años. Estamos en la calle Autonomistas y Vergara, esto es en Berazategui. Justamente sale de este lugar el lunes a las 9 de la mañana. Es Jessica Cuevas y le dijo a su madre directamente que iba a ir hacia la farmacia... ...para comprar unos medicamentos que tenía para una de sus hijas. Ella tiene dos hijas y estaba, atención con esto, porque estaba a horas, ¿sí? Según lo que ella cuenta y también su familia, a horas nada más de ir a internarse... ...que tenía justamente esta cesárea, porque tenía trillizos en su panza, justamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El médico hace muy poquitas horas lo que dice es que en la historia clínica... ...no existe tal historia clínica y que tampoco él la atendió en tres oportunidades. Y en esas tres oportunidades jamás dio signos de que tuviera vida en su panza... ...que tuviera hijos prácticamente que estaba esperando. Ahora, toda esta historia se desenlaza... ...en un contexto de también violencia por parte de su pareja. Ah, bueno. Todas estas situaciones... Pará, pará, hace un punto ahí. ...están siendo analizadas por la justicia. En el contexto de violencia de su actual pareja o de su expareja. Ahí es cuando quiero... Porque hay un dato, Lucas, corregime, ayudanos, en donde la expareja de Jessica tenía una perimetral, ¿correcto? La anterior, exactamente, pero la actual estaba... No tenía esa perimetral, estamos hablando de Balmacea Eduardo, de 44 años. ¿Quién es el que radica la denuncia? Acordémonos de algo. La persona que radica la denuncia es su actual pareja, ¿sí? Quien sería el padre de la familia que estaba esperando, que en realidad no estaba esperando familia. Ahí está. Lo dice por parte de la justicia. Ahora, ¿qué es lo que se está investigando en este momento? ¿Qué? Que se haya ido por su cuenta, por miedo de decirle a la familia que en realidad era toda una mentira y que no estaba embarazada. Bueno, para embarazarse de trillizos, fingir, es muy difícil. A ver, básicamente por la cuestión física, tener que tener una panza de mentira o almohadones, llamemos como querramos. Hay una foto en donde se debe haber un estado de embarazo ya avanzado. Sí, yo no sé si esos son de los embarazos anteriores o si ella fingía con algún tipo obviamente de panza. Ahora, hay dos cuestiones, Lucas. Primero, ¿ella buscaba en Google? Eso iba. ¿Qué buscaba? Decime vos qué buscaba en Google. Lo que buscaba en Google era ecografías de madres para mostrarle a la familia. Hasta incluso decía y preguntaba a través de Google qué síntomas traía estar embarazada para decirle a la propia familia que tenía esos síntomas. Pero recordemos algo, por la familia de ella, siguen manteniendo que ella estaba embarazada. Por parte de la investigación y la justicia confirman y ya lo dan por sentado y confirman que ella en ningún momento estuvo embarazada. Claro, volvemos con Facu Muñoz. ¿La familia habla o no habla, Facu? Porque acá está el misterio. Primero, ¿por qué inventaría Jessica que está embarazada de tricizos? Y segundo, ¿por qué se iría? Digo, ¿este es el motivo si esto era una mentira, era una ficción? ¿Este es el motivo por el cual decidió alejarse de la familia? Mirá, lo que sabemos hasta el momento es que tuvo bastantes situaciones de violencia por parte de su pareja actual, que es Balmaceda justamente, ingresó al hospital. La única historia clínica que tienen es que ella ingresó al hospital con unas quemaduras. Esto justamente también fue después de haberlo denunciado a su pareja, a Balmaceda, por violencia de género. Ahora, otra cosa que nos dicen es que en esta casa donde vivía ella junto con sus hijos y también su madre, también fue echada por parte de su madre una vez que se entera de esta... ¿Fue echada por la madre? De este embarazo. Pará, 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 no dejemos pasar este dato. ¿Cómo que fue echada de la casa por su propia madre? Exacto, no sabemos en qué contexto se da, pero nos dicen familiares y también, bueno, gente de su entorno, que directamente la echan de su casa, que es la casa de la madre, que es donde vive aquí en este lugar. Claro. ¿Cuándo se entera que está embarazada de estos tricizos? Ahora, de este lugar se va a la casa de Balmaceda, que es a unas tres cuadras aproximadamente donde estamos nosotros. Bueno, todo esto se da en este contexto, hace siete días que ella, entonces se va, hace unas tres cuadras y una de las cámaras de seguridad la capta en una situación extraña en la que se oculta un poco de algunas cámaras, se oculta también, se la ve un poco perseguida. Todo esto está en materia de investigación. Ojo, Pacu, para, para, ojo, Pacu. Y también el auto de Balmaceda se ve cerca de la escena, son muchas las situaciones que hay que ir contando, ¿no? Yo quiero plantear dos situaciones y quiero ir con Lucas Occhipinti. Acá o se fue por su voluntad propia, por esto de haber mentido a la familia de una cuestión tan sensible como un embarazo, o le pasó algo. ¿Hubo algún tipo de allanamiento, Lucas, en la casa de los familiares? O de Balmaceda. No, sí, en la casa de Balmaceda y también en la casa de los familiares, que en realidad se hizo presente la policía. Ahora, cuando empiezan a ver cámaras de seguridad, nombran también en la justicia esto que recién estaba diciendo Facu, ¿no? Que se veía el auto de Balmaceda muy cerca. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque lo que dice y declara Balmaceda es que cuando va hasta la casa de la madre de la persona que está buscando, ¿sí? Bueno, se me fue el nombre ahora. De Cuevas, sí, de Jessica Cuevas. De Cuevas, Jessica, exactamente. Exacto. Cuando se dirige a la casa de Jessica a buscarla, es la madre quien le confiesa que fue hasta lo que es la farmacia. Ahora, ¿por qué va Balmaceda hasta ese lugar? Justamente porque tenía que ir a buscarla para ir al hospital para tener la cesárea. Por eso es que Balmaceda dice, sí, ven mi auto en la cámara de seguridad porque yo la estaba yendo a buscar a esa. Ahora, hay una información que me acaba de llegar. ¿Cuál? Que por segunda vez lo que hace una testigo es presentarse en la fiscalía y declara que la vio subirse a un colectivo. Más allá de, habíamos dicho que la SUBE había tenido movimientos, ya se habría subido a otro colectivo con otra SUBE porque en la última SUBE no quedó el registro de lo que es el transporte público que tomó ella. Por eso, por eso cree la justicia que es. O está con alguien que le dio una SUBE y está amenazada o se fue por voluntad propia porque cuando la vieron subirse a ese colectivo estaba sola. Ahora, está claro que la familia quizás no aceptaba la relación con Balmaceda. Puede ser. Porque cuando Facu Muñoz cuenta desde el lugar, la casa de la madre, que la termina echando a Jessica, la madre echa a su hija cuando se entera de que está embarazada de trillizos, evidentemente no aceptaban la relación con Balmaceda. Uno debería preguntarse por qué no aceptaban ese tipo de relación o convivencia. Exacto. La primera respuesta es por la violencia de género. Porque Facu Muñoz recién acaba de decir que había denuncias de Jessica contra su actual pareja. Exacto. Ahora, yo me pregunto lo siguiente también. Uno de los detalles de la investigación para echar por tierra la cuestión del embarazo es que no entraba a la obstetra con su pareja. Le decía, entro sola. Entonces, claro, podía armar esta falacia, esta mentira, pero ¿para qué? ¿Para retenerlo a Balmaceda? ¿O para vengarse de la familia? Eso es lo que no me queda claro. Y estaría bueno tener el testimonio de la familia. Es una pregunta que no tiene respuesta. Sería muy interesante hablar con la familia porque podríamos entender e incluso ayudar a través del testimonio. Lo que estamos viendo acá es el barrio, chicos. Este es el barrio donde está Facu Muñoz. La casa de la madre. Perdóname, Luquitas. Esta es la cuadra donde se la ve por última vez con vida. Jessica, caminando. Exacto. De este lugar sale. Ella hace unas tres cuadras directamente hacia la avenida 14 y 128, que es la calle esta que están viendo aquí en la esquina. Allí es cuando, bueno, estas últimas tres cuadras son donde algunos de los vecinos, bueno, marcan que la habrían visto. Y muchas veces también otro de los vecinos recién me comentaba, bueno, la hemos visto en bastantes situaciones, ir a esa farmacia de la calle 14 y 128. Ahora, yo vuelvo a tocar nuevamente timbre. Ya tocamos unas dos veces. Sabemos que hay gente dentro de esta propiedad. Algunos nos decían que, bueno, la madre tal vez no quiere hablar en algunas situaciones porque se encuentra un poco invadida por la prensa. Me imagino. Ahora hay que decir que también ella es quien le pide justamente a la prensa que le demos difusión a este caso, ¿no? Porque al fin y al cabo hay una mujer que está desaparecida. Y otra de las cosas que es muy interesante es la declaración de la obstetra, que dice que la atendió en tres oportunidades. Y la primera fue el 8 de abril de 2023. Ella, la mujer Jessica, refiere justamente gestar un embarazo con pérdidas, pero no fue constatado por ecografías ni por laboratorio. Ahí el obstetra le hace ir a hacerse otros nuevamente, nuevos estudios. Ella jamás acude nuevamente hasta que nuevamente va, pero esta vez va con una lesión. Y esta lesión es justamente por estas quemaduras que le decíamos, que se da justamente en este marco que no entendemos bien si es justamente por la violencia que le ejercen o qué es lo que sucede, ¿no? Raro, raro. Pero en estas tres oportunidades lo que declaró el obstetra en las últimas horas es que no existió tal embarazo, al menos en el lugar donde ella estaba planeada atenderse, ¿verdad? Sí, en ese hospital público evidentemente no hay registro alguno de un embarazo. Aparte, los embarazos, digamos, de más de un feto siempre es más complicado de llevar, tienen muchos más controles. Imagínate una mujer, aparte de más de 40 años, con un embarazo de tres niños. Era raro ya todo como venía ahora. Ahora, ¿por qué se fue? Si es que se fue por voluntad propia, que eso es lo más importante, Dani, y me preocupa, porque le pudo haber pasado algo, le pudieron haber hecho algo. Ahora, lo que marcaba Lucas Occipinti me parece que es la clave de la investigación, la tarjeta sube, Montse, porque vos, Lucas, decías que se investiga dos tarjetas. ¿Son dos tarjetas? Exactamente. Una que está en nombre de ella, quien registra movimientos. Tiene movimiento, la tarjeta sube a nombre de Jessica. ¿Tiene movimiento activo desde el lunes pasado? Exacto, tiene un movimiento activo exactamente, que se tomó un colectivo. Ahora, cuando las autoridades empiezan a investigar un poco más, notan que no solamente tomó un colectivo, sino que tomó dos, pero en la tarjeta sube solo figura un solo recorrido. Por eso creen que se está moviendo con dos tarjetas sube. Bien. O la segunda tarjeta puede ser de alguien que la acompañe también. ¿Es una opción o no en la investigación? Es una opción o que esté amenazada y que le hayan dicho, utiliza, esta tarjeta sube y esté acompañada por alguien. La vecina que se presentó a la justicia a declarar y dijo que la vio subir a un colectivo, dijo y declaró que estaba sola. Ahora, puede ser que esté con otra persona que la está siguiendo de cerca. Ahora, Facu Balmaceda, la actual pareja, ¿se ha puesto al frente de la búsqueda de Jessica? Sí, justamente en las últimas horas declaró, lo llamaron para declarar, de hecho ahora seguramente también está siendo indagado. Justamente lo que él dice es que él, bueno, confía en que su pareja estaba embarazada. Y cuando le preguntan, bueno, pero si era un embarazo falso, ¿jamás te diste cuenta? Bueno, él dice que de hecho compraron, tenían un bolso con la ropita de lo que iba a ser un varón y dos niñas, justamente los niños que esperaban. Ahora, cuando le preguntan acerca de estas situaciones de violencia también, lo que él marca es que esa denuncia que ella realiza en su contra es falsa. Esto es lo que él dice en las últimas horas. Es directamente falso lo que ella dice en contra de él. Ahora, es el hospital Evita, ¿no? De Berazategui, donde estaba atendiéndose esta mujer. Ah, ¿quién sale? A ver. Ah, ¿una vecina? No, bueno, son algunas de las vecinas. Saben que, bueno, me contaban que este lugar, aquí comparten la planta baja con la planta alta y es un complejo de departamentos. Algunos de los vecinos no quieren hablar, pero nos comentaban que este lugar de departamentos prácticamente algunos han tenido algún tipo de problema con la madre de Jessica, ¿no? Justamente también por estas situaciones. Es raro que la pareja no se dé cuenta si es que no tenía... A ver, si hablamos de una pareja... ¿Cómo ocultás un embarazo de tricis? Si es con una panza falsa, obviamente se tiene que dar cuenta la pareja. O sea, cuando vas a compartir la noche, te vas a acostar, digo, ¿cómo se oculta un falso embarazo? Supongamos que haya quedado de los otros dos embarazos con algún tema de, digamos, de la panza un poco dilatada, del útero dilatada, como se dice, pero para tener tres criaturas en el interior del útero es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? No se nos entra en la cabeza a nosotros cómo poder simular una situación así. Ahora, esto de que esperaran en la calle cuando se iban a hacer los controles obstétricos, también es raro. Es todo medio extraño. Por eso, este hombre se puso al frente de lo que es la búsqueda, denunció, de hecho, la faltante de su propia mujer, pero también ha pasado en otros casos que los culpables hacen lo mismo. No significa nada, ¿no? Que se ponga al frente de la búsqueda de la persona desaparecida. En muchos casos termina siendo el responsable. No estamos diciendo que sea el caso, por favor, no estamos diciendo esto, que sea el responsable de la desaparición de Jessica, que Balmacea sea el responsable. Sí, Balmacea. Te pregunto, Facu, Jessica, a lo largo de este falso embarazo, la familia, los vecinos, notaron que fue comprando ropita para bebés, distintos elementos para las criaturas que estaban por nacer, o no hacía ningún tipo de compra referida a esto. Bueno, hay publicaciones en las redes sociales en las que ella directamente se la ve con la panza, no con la panza al aire, sí con ropa directamente. Y en algunas ocasiones, bueno, de hecho, lo que me contaban es que refaccionaron gran parte de su casa para hacer una habitación especial para los niños. También mucha ropa que ha sido, bueno, regalada, comprada también. Y era un embarazo de 39 semanas, un embarazo que ya prácticamente estaba llegando a su final. Con lo cual también todas estas cosas empezaban a decir, bueno, su círculo íntimo realmente sabía que estaba embarazada o que no estaba embarazada. Porque si no hay ningún tipo de historia clínica, lo que dicen desde la clínica, desde el hospital, es que directamente no existe tal embarazo. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los vecinos que hay por acá por la zona, porque al fin y al cabo este es el recorrido que ella hace unos minutos, bueno, hace una semana en realidad después de desaparecer, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Vamos a ver si alguno de los comerciantes, acá hay muchos comercios también, cámaras de seguridad, que también preguntarle a la gente si sus cámaras de seguridad han sido peritadas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te puedo? No, no, no quiere hablar. Está bien, está bien. Pará, pará, hablando de las cámaras de seguridad. Y acá hay alguna de las vecinas... Hay un detalle, no sé si lo dijiste vos, Paco, lo dijo Lucas Uchipinti, que se nota en algunas cámaras de seguridad de los vecinos que ella trata de ocultarse. Hay algún tipo de movimiento que llama la atención a los investigadores, como tratando de no quedar registrada por las cámaras de seguridad. Esto lo dijiste vos, ¿pudiste ver el video? ¿Lo tenés? Lucas, a vos. Exacto. No pudimos acceder al video, lo que sí es... Sí, no pudimos acceder al video, pero es lo que se está investigando en estos momentos, al menos lo que figura en la causa es que ella, al notar la presencia del auto de Balmaceda, intenta de alguna manera esconderse y rápidamente irse para otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Le puedo hacer una consulta? Un segundito, nada más preguntarle acerca de si conocen a Jessica, si pudieron verla en algunas oportunidades. No la conocen, no la vieron nunca. Raro viviendo tan cerca. Balmaceda, su esposo. Está bien, raro viviendo tan cerca y más con un embarazo de tres chicos. Ahora, no entiendo algo, perdón, porque la historia tiene muchas preguntas y pocas respuestas, ¿no? Hace una semana que desapareció. Jessica es echada por la propia madre, Lucas Ochipinti, en la propiedad que recién nos mostraba Facu Muñoz allí, en Berazategui. Jessica, ¿convivía con la madre o convivía con Balmaceda? No, convivía con Balmaceda, pero casi el mayor tiempo del día sí se iba a la casa de la madre, ¿sí? Hasta incluso cuando Balmaceda va a buscarla a ella, va a la casa de la madre, no va a la casa donde ellos estaban conviviendo, sino que va a la casa de la madre a buscarla. ¿Cómo era la relación entre Jessica y las familias? Porque no entiendo qué momento la madre, supuestamente, echa a su propia hija al enterarse del embarazo. Evidentemente no aceptaba la relación con Balmaceda, ¿no? Si no, una madre no echaría a su propia hija del hogar, del hogar de la familia. Ahora, ¿cuándo fue esto? ¿Cuándo se vio esto, Facu? Que la madre echa a su propia hija embarazada. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, esto directamente, perdón que esté leyendo, pero es de su entorno lo que me están pasando, ¿no? Dale, dale, está bien. Justamente hace seis meses atrás, cuando se entera que estaba en pareja, en realidad. Yo había dicho que cuando estaba embarazada, bueno, es cuando se entera que estaba en pareja. Esto es lo que nos cuentan desde su entorno. Para hacer un punto ahí. La foto no me lo entiende. Se entera de que está en pareja con Balmaceda, no acepta la relación. Evidentemente conocían o tenían información de cómo era este hombre. No aceptan la relación y terminan tomando esta decisión que es sorprendente. Echar a tu propia hija porque no aceptás la relación que tiene. Pero seis meses atrás ya tendría que estar embarazada. Claro, sí. O sea, se enteraron cuando ya estaba embarazada y por eso la echaron, digamos. Claro, cuando blanquea la situación. Ok. Ahora, la cuestión que tiene que ver con esta mujer que tiene dos hijas, además, o dos hijos, no recuerdo el sexo de ellos, pero que están esperando también que su mamá vuelva. Y evidentemente quedaron a cargo de su madre y de su padre, que no es el mismo, no es Balmaceda. Exacto. Ahora, lo que nosotros tenemos entendido es que esas criaturas se encuentran con su padre, que no sería Balmaceda, sino justamente el padre, la expareja de esta mujer, justamente. Ahora, nosotros estamos caminando las cuadras que hizo ella hasta llegar a la avenida 14. Que es donde una de las cámaras de seguridad la capta ella. Y justamente una de esas cámaras es cuando directamente la capta haciendo estos gestos, prácticamente escondiéndose de alguien, ¿no? Y cuando se esconde de alguien es, bueno, justamente cuando aparece este auto, ¿no? ¿Qué tal, vecinos? ¿Cómo le va? ¿Le hago una consulta? ¿Están al tanto de esta búsqueda de esta mujer, de Jessica? No, la verdad que no. No estoy al lado, yo vivo del otro lado. Sé que es de por acá, pero no sé bien de dónde es, ¿viste? ¿Están enterados de que hay una mujer? Sí, una de esas. Está desaparecida. Sí, estamos enterados, ¿viste? Pero no sé nada. La verdad que no sé nada. Disculpame, ¿sabes? Muchas gracias. Muchas gracias. No hay mucha conmoción. Porque estas son las últimas cuadras, ¿no? Por la desaparición de la mujer, embarazada o no, no importa, ya en este punto. Que hace siete días que falta de su casa. Pero si no importa la madre, es medio complicado. Algo muy extraño, que por lo menos a mí me parece extraño en estos casos, que por ejemplo, cuando vas a preguntar a la familia, la familia dice, no podemos dar nota, tenés que hablar con mi abogado, que ya la propia familia haya puesto un abogado para que dialogue. Y otra de las cosas, por ejemplo, cuando la policía está haciendo investigación, le pregunté si realmente llegó hasta la farmacia. Bueno, la policía fue hasta la farmacia. ¿Llegó o no? Y nunca llegó a la farmacia, exactamente. ¿Nunca llegó? Nunca llegó a la farmacia, nunca. ¿La farmacia está a qué distancia, Lucas, tenemos? Está cerca, dice que es la farmacia de cercanía, no dice la ubicación exacta, pero dice de cercanía a la vivienda. Fueron hasta esta dirección y dice que nunca llegó a la farmacia. Bueno, por eso, hay demasiadas interrogantes y una mujer que la única certeza es que falta de su casa hace siete días. Sí, y se fue sin el celular, cosa que siempre salía con el teléfono celular y esta vez dejó todo, pero sí se llevó la suba. Para no ser rastreada, seguramente, ¿no? La geolocalización de los teléfonos que siempre ayuda a los investigadores, pero si un solo la sube, ¿es torpeza o quiere dar indicios de que está en algún lado? Es raro. Salvo que alguien más la esté usando. Vos estás caminando, Facu, ahí por la zona, una zona que entiendo que tiene pocas cámaras, por ahí la zona más comercial puede llegar a tener o algunos vecinos, pero no noto mucha conmoción de los vecinos, ¿no? Por la falta de esta mujer. No, es justamente un barrio que no se ven bastantes cámaras de seguridad, me dicen que llegando a la avenida es donde más vamos a ver las cámaras. Son cinco cuadras directamente las que ella camina desde su casa hasta la avenida 14, que es donde estamos yendo nosotros ahora, como para que se den cuenta del panorama, ¿no? Pero es un barrio en el que justamente, bueno, algunos vecinos saben que se la busca esta mujer, pero no saben tampoco, bueno, mayores detalles, ¿no? Si es de la zona, bueno, ustedes lo acaban de ver en vivo, le preguntamos a la gente que vive directamente al lado de ella y no la conocía, con lo cual también marca un poco la situación, ¿no? De si realmente era conocida en el barrio o no. Ahora, acá recién llegando a una de estas esquinas, tampoco se ven ningún tipo de cámaras de seguridad. Fijate que ya hicimos unas dos cuadras y justamente por esta calle no se ven cámaras de seguridad. La cámara que nosotros sabemos que la capta ella es de la avenida 14 y esta misma calle, ¿no? Que es la 128. Facu, ya regresamos contigo porque estamos tratando de tener el diálogo con la actual pareja y con algún familiar para que nos brinden mayores detalles, ¿no? Hay muchas preguntas, pocas respuestas en este caso que lleva siete días de una mujer desaparecida, de un embarazo que nunca existió. Gracias. Gracias.